Música Yurleiza Córdoba tiene discapacidad auditiva de nacimiento, nunca distinguió este sonido Y aún así se enamoró del tenis de mesa Yo llevo mucho tiempo estudiando acá en la institución desde primaria Y no sabía que aquí podíamos practicar deporte Cuando empezaron a organizar los talleres Y para mí fue una sorpresa y empecé a practicar deporte porque me encanta Desde que el profesor nos dijo que podíamos practicar tenis de mesa acá Como me fascina tanto ese deporte, siempre los raticos libres vengo a practicar La raqueta y el ping pong cautivaron a Yurleiza Quien pese a las dificultades ya domina el lenguaje del deporte Hay algunas cosas que son difíciles cuando tenemos que aprender alguna técnica Pero cuando nos explican tenemos que hacer nosotros el esfuerzo de aprender bien la técnica Y ejecutar los ejercicios ya cuando uno lleva tiempo practicando ya se hace más fácil el deporte Su rostro refleja felicidad, siempre tiene una sonrisa y aún más a la hora de jugar Los compañeros que pronto no saben algún ejercicio o algo pues uno les explica En este momento fue un error, es importante que tú controles el espacio Más allá de jugar y enseñarle a sus compañeros, Yurleiza tiene otros objetivos y metas claras en su vida Mis sueños para el futuro es entrar a la universidad inmediatamente que termine el colegio Me gustaría ser profesora de español, primero aprender muchísimo español Y poder ser apoyo a otros estudiantes enseñándoles español como segunda lengua a una persona sorda Entre libros, cuadernos, raquetas y ping pongas transcurren los días de esta joven Yurleiza Arroyo es una muestra más de que la discapacidad no es impedimento para ser feliz Ella es un ejemplo de superación y aunque no escucha, se esmera por ser mejor cada día en el deporte, en el estudio y en la vida